Bueno, Dios les bendiga, buen día para todos. Bueno, la verdad que es un privilegio y una responsabilidad cada uno que se para decir algo desde un púlpito, desde un lugar. Porque no podemos decir lo que nosotros creemos o nuestros argumentos, creo que es importante saber qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Él quiere decir. Y entonces, nos causa, creo que a todos los que venimos al frente a compartir algo, siempre nos causa esta realidad de que estamos hablando y que tenemos que ser responsables. Gracias por la oración de Romina y gracias también por el amor de todos ustedes. La verdad que uno acá respira de la presencia de Jesús a través de las relaciones. Aunque no podemos hablar con todos, pero siempre que te encontrás con alguien en el pasillo, algo te transmite, porque lo que te transmite es que tienes a Jesús en su corazón y suficiente. un abrazo, una mirada, una palabra. Creo que eso, y eso nos vamos llenando, vamos llenando nuestra vida de la vida de otros. Creo que cuando Jesús dijo que donde hay dos o tres reunidos, allí está Él. Creo que lo que quería decir es que se potencia su presencia. Y si están dos o tres reunidos, allí está Él. Y a mí me parece como que los que se adhieren a ese grupo van a percibir esa presencia de Dios, porque es como que se potencia la luz de Jesús en nosotros. Yo quería comenzar, la verdad que esta semana fueron muchas emociones, muchas cosas en mi vida, pero una de las cuestiones que Dios me despertó en un pasaje en Efesios, capítulo 2, 12. Efesios 2, 12. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Pero no, eso no estaba quizás en el papelito al principio. Pero para que lo puedan buscar, es Efesios 2, 12. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y justamente creo que una de las cosas que Dios me está trayendo en este tiempo es ¿a qué mundo nos estamos acercando? ¿a qué mundo estamos yendo? Salimos de acá y ¿con qué mundo nos encontramos? Y nos encontramos con un mundo sin Dios y sin esperanza. Un Dios que realmente si no tiene a Dios no tiene esperanza. Y creo que para mí era fuerte este tema de darnos cuenta que estamos en un mundo sin esperanza, sin Dios. Aunque aparentan ser otra cosa, aunque aparentan un montón de situaciones, si no tenés a Dios no tenés esperanza. Y otra cosa que me venía, otro pasaje, es que ese pasaje quizás muy conocido que dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No sé si lo pusieron, perdón. Que estoy escribiendo algunas cosas, no hice nada ordenado, escribí todo lo que venía y no tengo nada ordenado. O sea, si yo soy un despiolo así, ahora con la computadora peor, porque estoy más perdido. Pero la cuestión es que este tema es, por un lado estamos enfrentados en un mundo, y acá creo que Pablo está diciendo, acuérdense en dónde estaban ustedes. Acuérdense de qué es lo que ustedes habían vivido antes de conocer a Jesús. Estamos sin Dios y sin esperanza. Y ese es el mundo al cual nos enfrentamos. Creo que me da mucho ánimo saber que tengo algo que compartir, porque la gente no tiene esperanza y no tiene a Dios. A veces vemos todo lo que el mundo nos representa, lo que el mundo quiere exponer, montón de cosas. Y nos sentimos chiquititos frente a la situación del mundo. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios ve a la gente sin esperanza, porque no lo tiene. Entonces no son una amenaza para nosotros, solamente algo que necesita nuestra compasión, nuestra misericordia. Porque pueden decir muchas cosas, pueden hablar muchas cosas, pueden tener muchísimos poderes que nosotros por ahí no tenemos. Pero ellos no tienen esperanza, nosotros sí la tenemos. Y cuando nos encontramos con una persona, lo que uno tiene que ver, y yo les digo esto, creo que siento en mi corazón que es como una nueva etapa que vamos a vivir como misión, en el sentido que se viene una avalancha de cosas. Una de las cosas es cómo nos encontramos con el mundo, cómo lo miramos. Si lo miramos desde la perspectiva que ellos nos miran, si somos un espejo de cómo ellos nos miran, o somos una mirada de Dios sobre el mundo. Cuando ellos nos miran a nosotros, nos ven los antiderechos, nos ven un montón de cosas. Pero cuando nosotros nos miramos, nos miramos sabiendo de dónde Dios nos sacó, de un mundo sin Dios y sin esperanza. Un mundo que no tiene identidad. Acá dicen, un mundo que, dice, ustedes no conocían los pactos de las promesas, no tenían identidad, no tenían nación. Y Dios nos ha dado identidad, nos ha dado ciudadanía. Desde esa plataforma es que nosotros podemos movernos en este mundo. Ahora, cuando Pablo dice en ese pasaje que las almas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde se desarma la guerra en este momento? ¿Dónde es la guerra que estamos enfrentando? No es una guerra como las cruzadas del año 1000, no es una guerra aún de grandes potencias, no, es una guerra en el pensamiento, es una guerra en los argumentos, es una guerra en los discursos, es una guerra que es hablada. Y yo creo que, miren, para mí, sinceramente, hoy y esta semana leyendo y estudiando, orando, porque me despertaba con estas cosas, me tenía que despertar y empezar a escribir, porque después, si el Espíritu Santo parece que cuando no se despierta, deja de escucharlo. Me despertaba y empezaba a escribir, porque me dañan todas estas cosas. Entonces, los argumentos, o sea, primero quiero hablar dos partes. Por un lado, que nuestras armas no son carnales. Y después vamos a volver a ese tema. No son carnales, no son como la gente del mundo, son otras armas. Dice, pero nuestras armas, ¿contra qué luchan? Contra argumentos. No es una oposición de otra forma, es argumento lo que te dicen. Entonces Dios me llevó un poquito a Génesis. Génesis vemos que, y me resaltó esta parte, ¿no?, de Génesis. Bueno, toda la gente usa argumentos. Alguien piensa, alguien dice, alguien argumenta para convencer a alguien. Eso es un argumento. Que te da fuentes, que te da bases, que te da cosas, que te da estadísticas, y a veces cuando enfrentas los argumentos, a veces nosotros no sabemos qué decir. ¿No te pasó? Sí, justamente. Ahora, por ese tema, yo quiero declararles que la guerra espiritual que estamos enfrentando es una guerra espiritual que va en los argumentos, que se mueve en los discursos, porque eso es un área espiritual. Ahora, ¿cuál es el arma que Satanás utilizó desde el principio? Fue justamente la argumentación. La serpiente argumenta con la mujer en el huerto de Edén. Ahora, a mí me llamó la atención que justamente lo que Dios me trajo así es que qué tremendo que justamente el animal que Dios usa para atacar a Eva fue una serpiente. Si de acuerdo a las serpientes de ahora no tenían brazos, o sea, no tenían garras, no tenían patas, no tenían nada, no tenían grandes colmillos, no eran el tigre diente de sable, no, era una serpiente y lo único que tenía para atacar al hombre era la lengua. Imaginate. Y fíjense que cuando Dios, la segunda pregunta que Dios le hace al hombre después de la caída, le dice a Adán, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Yo por eso, para mí, es un área de guerra espiritual, más que guerrear orando fuerte, yo creo que sí, gracias a Dios que hay gente que tiene una voz fuerte para orar y que se levanta y hay que hacerlo y cuando el Espíritu Santo te toma lo vas a hacer seguro porque no te queda otra, pero el tema es que saber este tema, cómo Satanás atacó a Adán y Eva fue a través de lo que él comenzó a decir y a desdecir lo que Dios había dicho. Fue una cuestión de argumentos, no se presentó como el diablo con el tridente y la cola y los cuernos y lo comenzó, no, solamente utilizó una solita órgano de su cuerpo, la lengua. Comenzó a lanzar el veneno para que Adán pudiera desconfiar de Dios, para que Adán comenzara a ver distorsionado el carácter de Dios. Hay una frase que dice que si yo puedo obedecer sin confiar, yo puedo obedecer a mi jefe, a mi maestro, a mi patrón, pero no puedo desobedecer cuando confío. Yo puedo obedecer sin confiar, yo obedezco que sea a un policía que me manda, a mi patrón, por la plata, pero no puedo desobedecer, es cuando yo confío la desobediencia se desvanece. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano derecha? A ver, esta es la derecha, ¿no? Sí. Ahora, vieron que es fácil que es obedecer. ¿Por qué? Porque uno confía y lo que comenzó Satanás a hacer fue que a través de sus argumentos comenzó a traer desconfianza sobre el carácter de Dios. Y eso, solamente utilizando el tema de hablar, el tema de argumentar, el tema de, es decir, sacar una palabra de lo que Dios había dicho y de esa forma, porque Satanás cambió una sola palabra de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho al hombre, podés comer de todos los árboles del huerto excepto del árbol que está en el centro del huerto. Y la serpiente le dijo al revés, ¿así que no podés comer de ningún árbol del huerto? O sea, solamente cambió la palabra ningún por todo. Y de esa forma comenzó a argumentar y comenzó a construir en el pensamiento la distorsión del carácter de Dios. Nosotros, yo pasé toda mi vida dentro de la iglesia evangélica y viví muchas etapas de la iglesia y la verdad que siempre como que la iglesia o como que el mensaje siempre fue más que nada como alimentar nuestra alma, nuestra seguridad de irme al cielo, nuestra seguridad de estar un lugar en el cielo. Pero creo que no hemos cristianizado la mente, no hemos cristianizado el pensamiento, no tenemos a veces los argumentos suficientes y Satanás sabe de eso y de eso se puede agarrar mucho. Porque yo les digo en sí, esa pregunta de Jesús es porque Dios sabe que lo que confesamos con nuestra boca es para salvación. Lo que sale de nuestra boca construye ideas. Lo que decimos corre. La Biblia dice que de la lengua sale el bien o el mal. Podemos decir una cosa para destrucción y una cosa para bendición. Ahora, qué tremendo, ¿no? Satanás se presenta contra Jesús. Jesús tenía todo poder para... Ya estaba lleno del Espíritu Santo, era el Hijo de Dios. ¿Ustedes por qué piensan que Jesús se presenta... ¿Por qué Satanás se presenta delante de Jesús y Jesús no lo echa fuera? Porque otra vez la guerra espiritual se lleva a cabo en el diálogo, se lleva a cabo en los discursos. Se lleva a cabo en los argumentos. Y lo que Satanás le dice a Jesús son todos argumentos otra vez. Satanás comienza a decir ¡Ah! ¿Seguís el Hijo de Dios y tenés hambre? ¿Es pecado comer? No es pecado comer. Pero dice... Y es más, el pasaje de Mateo dice que Jesús tuvo hambre y entonces ahí se presenta frente Satanás y le dice ¡Ah! Así que sos el Hijo de Dios. Había... Bueno, eso es muy grande para poder explicar pero había dos cosas importantes. Primero, que Jesús había lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto y es tentado por Satanás. No sabemos de qué forma se le aparece pero otra vez lo que se enfoca si hablamos así como enfocar una imagen, una escena, lo que se enfoca otra vez en el discurso del enemigo, lo que Satanás le dijo. Y Satanás dice ¡Ah! ¿Que sos el Hijo de Dios? ¡Ah! Entonces comer no es pecado, podés hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde no con su parecer humano porque era 100% humano, 100% de Dios pero no le habla de su pensamiento humano. No habla porque Jesús podía haber dicho ¡Dile a estas palabras! Dice a estas piedras que se conviertan en pan y comés. O sea, Jesús tenía ese poder, sí lo tenía. Pero lo que Jesús resaltó bien claro que él no sólo de pan vivirá el hombre. O sea, no sólo lo que yo diga o mejor dicho Jesús dijo no es lo que yo diga lo que me alimenta. ¿Qué es lo que me alimenta? Es lo que él dice. Jesús no cambió el discurso. Jesús sabía el ataque del enemigo. Yo creo chicos y chicas y todos hermanos acá que la verdad que tenemos que estar atentos porque la guerra que se viene es una guerra de argumentos contra argumentos. Es una guerra que si no tenemos claro el discurso entonces nos van a hacer callar. y la primera parte es que te sientas con una situación problemática en esta mañana. Quiero que te veas que decir ¿qué voy a decir? No sabemos qué decir pero vamos a ver más adelante pero Satanás comienza así Satanás no va a venir a atacarnos con grandes cosas no. Se va a levantar un argumento y nosotros ¿qué vamos a hacer? Ah sí te necesitas esto hace algo decí esto y va a pasar y nosotros a veces sin saber este principio espiritual de cómo se desarrolla la guerra decimos cosas y no fue lo que Dios nos dijo decimos cosas que no fue y nos metemos en problemas y después queremos que Dios resuelva nuestros problemas pero Jesús el modelo que nos dejó dijo no no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿qué te alimenta? ¿te alimenta tu discurso? ¿te alimenta lo que vos decís? ¿lo que vos creás con tus palabras o te alimenta lo que Dios dice sobre ti? Jesús no respondía con poder él respondía a la misma altura del enemigo pero con la palabra de Dios no se salía de lo que Dios le decía no se salía de lo que el Padre le había dicho yo creo que uno de los principios que tenemos en la misión de oír la voz de Dios y obedecerle creo que es el principio número uno que tenemos que activar más que nunca no solamente para irte a África para irte porque a veces pensamos que es para eso no para todo lo que hacemos tenemos que tener una palabra de Dios para todo para todo lo que decimos tenemos que tener una palabra de Dios y tenemos que cuidar lo que decimos o sea a veces si Jesús se hubiese movido en esa iniciativa porque Satanás lo que quería era que Jesús se moviera independiente de Dios en algo tan sencillo y lo llevó a la misma situación porque Satanás repite situaciones para hacernos caer en las mismas trampas Adán y Eva cayeron por comer de la fruta y a Jesús lo quiere hacer caer en la misma situación por comer porque nuestra boca tiene realmente un nivel de autoridad espiritual o un área no sé no sé muchas cosas pero un algo pasa cuando hablamos algo pasa cuando decimos ahora ¿qué declaramos? ¿qué mundo estamos creando? hoy vemos que el mundo está creado por las ideas del hombre lo que la gente dice hoy cuando escuchamos cualquier tipo son argumentos y sobre argumentos y te dicen y la vida está llena de referencias para que nosotros podamos defendernos no por nuestra palabra sino por lo que Dios dice lo que Dios dice es lo que alimenta nuestra vida eso es lo que nos da seguridad lo que nos afirma si nos movemos fuera lo que dijo lo que él dijo es un terreno peligroso y débil para ser engañados por el enemigo por eso debemos conocer la palabra de Dios no como algo teológico no como algo religioso sino como esa palabra revelada ¿qué dice Dios sobre este tema? ¿qué dice Dios sobre la educación? ¿qué dice Dios sobre los niños? y no desviarnos de esa cuestión porque solamente vamos a poder ser guiados por la voz de Dios que nos diga qué es lo que él está diciendo yo una de las cosas que ayer resalté cuando tuvimos ese tiempito de reconocimiento a los 30 años fue justamente ese tema aprendí a que solamente tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y así hemos ido a cada lugar así hemos iniciado cada cosa y la verdad que ¿por qué? porque esa palabra es la única que tiene poder la palabra que viene de Dios ¿dicen amén? amén a ver ¿qué más? bien tenemos que prepararnos para la oportunidad de hablar pero ¿qué diremos? ¿qué diremos? no podemos mandar a nuestros líderes a decir todas las cosas ¿qué diremos? cuando nos hacen entrevista en la calle yo digo esta cuestión que estamos muy expuestos con todo este tema de las marchas y demás pero ¿qué diremos? ah lo que dice otra persona ah sí lo que me dijeron pero si no tenés un fundamento en Cristo como palabra viviente en tu vida entonces vamos a decir repetir teorías que a otros nos dijeron ah escuché alguien dijo esto y alguien dijo lo otro pero te digo la verdad la gente que está mintiendo está buscando argumentos busca argumentos y dice cosas que son mentiras pero te las dicen de una forma que vos decís ¿y yo qué voy a decir? bien Moisés Moisés entendió que él no tenía no era elocuente para palabras creo que también eso es otro punto en el cual Dios nos lleva a esa necesidad de ver nuestra realidad hubieron varios casos en la Biblia que se dieron cuenta por ejemplo Moisés dice que él no era elocuente en sus palabras en Éxodo 4 del 10 al 12 cuando Dios lo manda dice pero yo no sé hablar no tengo o sea había algo que lo trababa a Moisés pero yo creo que era para que Moisés dependiera de Dios y no de sí mismo él había sido criado en el ambiente del faraón él había sido quizás el próximo faraón o sea que tenía un discurso o un idioma pero Dios lo llevó al desierto parece para que se olvidara hoy Diego me decía que le estaba costando hablar en español porque como que se olvidó ¿no? yo imagínate 40 años Moisés en el desierto se olvidó el idioma de los egipcios ¿por qué? porque Dios quería que él aprendiera a escuchar su palabra que aprendiera a escuchar su voz pero ¿qué pasó con Moisés? él reconoció que no sabía hablar y Dios le dijo bueno lo importante es que vaya yo me voy a encargar de que tengas una persona ahí y Dios se encarga cuando él te manda él se encarga de todas las cosas Jeremías también es llamado a ser profeta de las naciones desde el vientre de su madre fue llamado a ser profeta de las naciones cuando Dios lo llama le dice pero yo soy un niño no sé hablar otra vez y vemos a Jeremías un gran profeta de Dios enfrentando gobiernos enfrentando reyes yendo a la cárcel pero él tenía clara que él no era el que hablaba que era la palabra de Dios viva en él Daniel dice en el libro de Daniel 3.16 dice que Daniel cuando se enfrenta al rey o el rey le pide explicaciones dice que a Daniel no se apresuró a decir nada primero fue y consultó a Dios primero fue y escuchó a Dios creo que también eso nos da como un a mí me da como una precaución de que no estamos que decir ya ya todas las cosas prepará tu discurso como hay un disco el otro día no sé si Marta escribe la visión escribí la visión y verbalizala escribí la visión y ponéle tu palabra a lo que estás diciendo porque si no es palabra de Dios nos podemos desviar para cualquier lado nos podemos ir para cualquier lado por eso también el estudio de la Biblia por la forma que sean realmente es algo que no, les digo no algo como no, es el estudio inspirado por el Espíritu Santo el estudio que te lleva a entender porque el que escribió la Biblia es el Espíritu Santo y el único que puede decirte lo que significa es el autor entonces no solamente lo que dice la Biblia sino qué significa y el significado lo pone el Espíritu Santo mucha gente tiene acceso a leer la Biblia no todos la entienden mucha gente puede entender la ley la ley es fácil para todo el ser humano pero la verdad de Dios es solamente revelada por el Espíritu Santo a cada persona ¿se entiende? vos podés leer la Biblia si yo entiendo bueno cualquier persona puede entender pero la palabra que te transforma la palabra que te revela la palabra que te trae ese caudal de agua viva de adentro hacia afuera es el Espíritu Santo porque también esa palabra que dice Jesús ¿no? de tu interior correrán ríos de agua viva ahora yo no veo que de mi interior corra agua ¿cómo se manifiestan esas aguas? por las palabras por la palabra ¿qué sale de tu interior? yo les digo la verdad yo no puedo dejar de hablar de Jesús no puedo dejar de hablar sinceramente y estoy aprendiendo cada vez más en esta cuestión que cuando su río fluye en nosotros el único tema que es es hablar de Jesús hablar de Jesús y no soy tan evangelista no soy tan extrovertido como para decir no predico a toda la gente no pero la verdad es que sí me siento que cada vez que empiezo a hablar las palabras me brotan y me brotan y me brotan porque creo lo que estoy predicando creo que Jesús vive en nosotros y que eso es lo que necesitamos ahora yo creo que necesitamos esta cuestión de darle palabras al Espíritu Santo o sea retener palabras estudiar o tener palabras en la mente yo lo hago yo estudio leo mucho pero no solamente lo hago para un interés personal yo lo digo porque yo creo que el Espíritu Santo necesita herramientas porque cuando llega el momento dice que nos va a hacer recordar todas las cosas pero si yo no estudio no sé nada ¿qué me va a hacer recordar? entonces si yo lleno mi mente miren yo les digo la verdad ponete a estudiar la Biblia ponete con el Espíritu Santo a solas si podés hacer la escuela bíblica bien si podés hacer hacelo pero la palabra te digo la verdad yo les comento algo en Mar del Plata para que sepan algo personal bueno soy abuelo hace una semana más o menos y en Mar del Plata comenzamos un instituto bíblico de liderazgo transformacional comenzamos la verdad porque Dios nos habló nos creí creímos a Dios un pastor nos dijo Daniel acá tenés las instalaciones tenés todo para iniciar un instituto yo te doy todo el lugar no tengo que pagar internet luz nada tengo todo y encima me manda la gente tenemos 35 estudiantes del instituto ahora ¿saben qué hacemos? leemos la Biblia versículo por versículo ya romanos efecios colosenses ¿saben lo que está pasando? no podés dormir la gente no puede dormir porque el Espíritu Santo los despierta y les comienza a revelar la palabra la palabra te digo hicimos un campamento de jóvenes el año pasado con esta cuestión de creerle que Jesús vive nosotros y que su palabra y sabés que pasaron 30 chicos recibieron el Espíritu Santo de verdad les digo la primera vez que hacemos un campamento con ellos y están encendidos por el Espíritu Santo encendidos gente hablamos de las esferas de la sociedad yo veo que en el instituto está afectando una mamá con cuatro hijas que está separada una estudiante de medicina un doctor un mecánico todos encendidos con el Espíritu Santo pero no lo estoy haciendo yo cuando vos comenzás a ver lo que Dios dice lo que su palabra dice lo que su verdad dice eso te revela se te revela en tu corazón ponete a leer te digo la verdad es un ejercicio ponete a leer un libro de la Biblia Efesios, Romanos ponete a leer versículo por versículo y sentate con el Espíritu Santo te digo que se te llena la mente de esa verdad y lo comenzás a vivir no, no puede ser no puede ser no puede ser dice la Biblia en Hechos 2.4 y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas por el Espíritu según el Espíritu les daba para expresarse déjenme esta palabra en el campamento de jóvenes que hicimos que el Espíritu Santo sí está para hablar en lenguas sí tenemos que hablar en lenguas y tenemos que desarrollar ese don que es algo impresionante para nuestro espíritu pero lo que me llama la atención que dice según el Espíritu le daba para expresarse o sea como que la expresión de lo que el Espíritu Santo era la manifestación de lo que ellos sentían no solamente hablar en lenguas hablar en lenguas sí hablamos en lengua pero también la unción del Espíritu Santo sobre los apóstoles era para que ellos pudieran expresarse vos podés expresar lo que hay en tu corazón podés expresar lo que sentís por Jesús podés expresar lo que es el Evangelio podés expresar de forma que no tenés las palabras pero que te van a venir te van a venir las palabras para expresar el Evangelio vos y yo humanamente no lo podemos hacer pero para eso vino el Espíritu Santo para expresarse a través nuestro ¿lo crees? miren yo la verdad que más que nunca estoy enfocado en el evangelismo a las naciones y en la guerra espiritual desde esta plataforma que de mi forma lo voy a hacer a mi manera tranquilo perseverante así hicimos 30 años va a ser 60 años lo voy a seguir haciendo más pero la cuestión que me doy cuenta que hay un desarrollo de oír la voz del Espíritu Santo que quiere poner su palabra en nosotros para eso está el Espíritu Santo para darnos la expresión no sabemos qué decir ahora yo confío que el Espíritu Santo nos va a decir las palabras porque no solamente tenemos palabra tenemos también vida esa palabra viene con vida salimos a hacer evangelismo al materno infantil ahí cerca de la iglesia y la verdad que los pastores me pedían que les demos un taller de cómo hacer evangelismo de algunos parámetros y la verdad que sí puede ser bueno y es bueno y lo podemos hacer pero yo le dije a los chicos miren vamos a hacer una cosa si vos no tenés la suficiente palabra en tu corazón para hablar de Jesús algo pasa no es una fórmula porque yo te puedo enseñar la fórmula las cuatro leyes las cinco leyes los siete pasos todo eso pero si no brota de tu corazón qué decirle a la gente entonces lo vamos a llevar a que den un discurso pero sin vida un discurso porque lo aprendió pero no porque el Espíritu Santo se lo reveló y les digo estamos yendo ahí ya como tres familias de Mar del Plata que son del materno infantil están viniendo a la iglesia y está haciendo una revolución para los chicos es más generalmente en Mar del Plata enero y febrero las iglesias no hacen nada por la temporada ahora ustedes saben que los sábados todos los sábados los jóvenes se unificaban para ir a hacer evangelismo al materno infantil solamente ahora ¿quién lo produce a eso? el Espíritu Santo y el fuego el Espíritu que te lo deja acá y eso es y la palabra hermanos queridos la palabra ¿de qué hablamos todo el día? ¿qué decimos? la verdad que espero que Dios te esté hablando en esta mañana dice Corintios primera de Corintios 2 estoy usando la NTV para unos que por ahí están tomando nota dice amados hermanos la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado o sea podemos decir muchísimas lindas palabras elocuentes una oratoria tremenda pero si dejamos a Jesús al lado no va a engendrar vida en nadie yo le decía esto del evangelismo en el materno y todo eso muchos lo están haciendo yo no es que le hago como que soy guau lo estoy haciendo todos lo están haciendo pero lo que me llama la atención que cuando yo no soy tan evangelista les decía no me cuesta yo miro a la gente miro su problema me deprimo junto con ellos digo pobrecito porque se están acercando a la gente de la calle también como en capital ahora saben que pasa cuando yo me acerco a la gente yo los miro y sé que Jesús está en mí y los mira a través mío yo digo Jesús bueno como los miras vos que le va a decir Jesús a través mío estamos viendo tremendos alcances la gente de la calle nos dice los extrañamos dice porque nadie dice cerca a nosotros a charlar 15 minutos por semana ahora acá Pablo dice no es con impresionante sabiduría pero él tenía que contarles había algo que contarles sí había un secreto dice el secreto es el plan secreto de Dios Dios tiene secretos que no se los revela a alguien que no está interesado no sé si alguien te dijo bueno esto es un secreto bueno Dios tiene secretos y lo revela a los íntimos lo revela a aquellos que dicen bueno me contaste un secreto voy a hacer confianza voy a tener confianza muchas veces contamos un secreto a alguien ¿por qué? porque encontrás confianza porque encontrás que es una persona que te va a guardar una persona que te va a hacer caso una persona que puedes confiar dice que hay un plan secreto que él no usaba sus palabras dice y no se olvidaba de todo lo demás pero excepto a Cristo que está crucificado dice verso 4 dice y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos confié solamente en el poder del Espíritu Santo está en la Biblia hermanos está en la Biblia lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana sino en el poder de Dios ¿y dónde estaba el poder de Dios? en el discurso en lo que hablaba en lo que decía por eso esto no lo hablo de sabiduría humana y hablamos del poder del Espíritu Santo pero a veces queda acotado como que el Espíritu Santo es para momentos de reunión campamentos retiros o conferencias no el poder del Espíritu Santo es para que puedas hablar para que puedas decir para que puedas dar tu discurso yo les digo yo estoy encendido y yo voy a ir a todos los lugares que Dios me mande hasta que me muera no bajé los brazos a veces me han preguntado algunas veces quiero aclarar mi corazón está en el reino de Dios y mi servicio lo hago a través de Jucum amén y eso es mi lugar de trabajo y lo estoy haciendo con Norma con mi familia con mi nieto con mis hijos todos metidos a servir a Dios pero les quiero aclarar este tema entonces el poder del Espíritu Santo es para que puedas verbalizar lo que pasa en tu interior con Dios verbalizar lo que Dios quiere que digamos en este mundo Dios nos dio la única herramienta es la predicación Pablo decía pero esto es la locura de la predicación los griegos piden señales los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría pero nuestra locura es la predicación es decir proclamar es hablar solamente y transformaron todo un imperio por lo que decían eran perseguidos por lo que decían le dicen a los cristianos de la iglesia primitiva pueden enseñar y decir cualquier cosa pero no pueden nombrar a Jesús con la boca no pueden dar el discurso de Jesús y esa es persecución y eso era lo que vamos a enfrentar cuando Jesús dice miren que poder que había en la boca y en Jesús o en la boca de Jesús y en Jesús pero que cuando él llama a resucitar a Lázaro él tuvo que decir particularmente Lázaro sal fuera porque si él decía sal fuera todos los muertos que estaban ahí iban a salir fuera porque él tenía por eso dijo Lázaro sal fuera solo Lázaro el resto se queda imagínate el poder que tiene Jesús ¿se entiende? el poder que tiene Jesús que una palabra de su boca transforma una vida una palabra Pedro le dijo Señor ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿qué te alimenta? ¿lo que te dice el mundo? ¿lo que te dice el enemigo? ¿lo que te dice una persona? ¿o lo que te dice el Espíritu Santo? ¿lo que te dice Dios? ¿qué alimenta nuestra vida? Jesús fue alimentado cuando él dijo de toda palabra que sale de la boca de Dios la última palabra el pancito fresco que salió de la boca de Dios para Jesús fue tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia entonces Jesús todo el ministerio estuvo refrescándose en ese tema yo soy el hijo amado en el cual tengo complacencia no es que no es por lo que hacía Jesús Dios no le dice este es mi siervo que echa fuera demonios y que trae liberación y que trae sanidad no Jesús resaltó su identidad y Jesús se paró en esa identidad y todo el ministerio fue desarrollado desde esa identidad soy su hijo amado en el cual tengo complacencia eso que Jesús ganó o que eso que Jesús hizo nos dio a cada uno de nosotros ¿saben quiénes somos vos y yo? somos hijos amados en el cual Dios tiene complacencia ¿lo recibís? ¿lo escuchaste? somos hijos amados en el cual Dios hay versiones de la vida impresionantes hay versiones de que somos sus hijos amados en el cual Dios está completamente alegres con nosotros ¿no es tremendo? y desde esa plataforma estamos en el mundo o sea yo estoy por el mundo y soy su hijo amado si la gente lo ve o no lo ve problema pero yo soy su hijo amado pero lo va a ver si yo comienzo a entender esta identidad y lo que hablo yo creo que tenemos que tener un protocolo en nuestra vida somos embajadores del reino de Dios o no los embajadores tienen un protocolo en todas las cosas en su presentación en su discurso en los temas que tocan y nosotros no podemos andar por la vida así como cualquier cosa no, somos embajadores no podemos hablar cualquier cosa otra gente puede hablar cualquier cosa vos y yo si sos embajador del reino de Dios no ¿lo creen o no? porque cantamos muchas canciones decimos muchos pasajes pero a veces no damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando dice la Biblia que somos nación santa linaje escogido por Dios no sé cuántas cosas reflejan nuestra identidad en ese punto si somos una nación santa somos una nación separada si somos un linaje escogido como fue Arón ¿saben lo que le pasó a Arón? sus hijos hicieron algo que no Dios no les mandó hicieron un fuego extraño frente al altar de Jehová y ¿saben qué pasó? salió fuego al altar y los mató y cualquier persona del pueblo podía hacer algo podía hacer siete días de duelo raparse la cabeza tirarse ceniza un montón de cosas ¿saben lo que le dijo Moisés Arón? vos no podés hacer eso porque tu linaje fue creado para otra cosa y no podés vivir ese duelo como toda la gente dice que él guardó silencio y no pudo demostrar su dolor no es que Dios sea injusto o sea malo sino que realmente Dios se toma en serio cuando hace un llamado sobre nosotros realmente nuestra identidad influye y tiene todos estos partes que son las niñas y Dios no las quiere que las veamos como las pequeñas letras de un contrato Dios quiere que sepamos que son letras es parte de nuestro compromiso es parte de de la vida que Cristo nos ha dado ¿para qué Dios nos dio vida? la Biblia dice para que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que Dios redime nuestros nuestros miembros nuestro cuerpo para que sean presentados como una adoración a Dios no es nuestro cuerpo nuestro cuerpo no pertenece más a nosotros pertenece a la justicia antes pertenecía al pecado ya no en Cristo antes eras esclavo del pecado pero cambiaste de amo ahora sos esclavo de Jesús y nuestro cuerpo es miembro es sí miembro de la justicia de Dios Pablo sigue diciendo sin embargo miren cuando cuando el Espíritu Santo te enciende vas a entender la Biblia te digo vas a entender la Biblia porque algo te pasa acá en la mente que se te abre y el Espíritu se te abre porque miren que dice Pablo en versículo 6 de ese mismo capítulo sin embargo cuando estoy con creyentes maduros sí hablo con palabras de sabiduría pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo quienes pronto son olvidados no la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios su plan antes de que su plan que antes estaba escondido aunque él lo hizo para nuestra gloria final aún antes de comenzar el mundo pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron o sea la sabiduría que hablaba Pablo es esta sabiduría que viene de Dios a nuestra vida si vos sos hijo de Dios dice la Biblia que tenés la mente de quién de Cristo dice toda esta realidad que estamos viviendo es una realidad espiritual es una realidad de principios espirituales o sea cambiaste de reino ¿cuántos cambiaron de reino acá? si cambiaste de reino cambiaste de naturaleza porque no o sea no hay no hay como Dios no da ¿cómo se diría? no da ciudadanías a alguien que no murió a su vieja ciudadanía es muy es muy restricto el reino de Dios vos no podés entrar al reino de Dios con tu vieja identidad la única forma de entrar al reino de Dios es con tu y si entras al reino de Dios es porque entras con una nueva identidad y ya lo anterior no te pertenece nada de lo que era de Adán nos pertenece nos pertenece todo lo que es de Cristo nos pertenece todas las riquezas que hay en Cristo ¿de quiénes son? ¿de quiénes son? de Cristo ¿y dónde está Cristo? nuestro corazón por lo tanto somos hijos con la naturaleza de Cristo en nuestro corazón si no lo creemos el enemigo ahí nos miente el enemigo impide para que la gente no se convierta y cuando la gente se convierte lo que trata de impedir es que la gente no entienda estas verdades no entienda su identidad porque sabe el enemigo que si yo sé cuál es mi identidad entonces voy a ponerle frenos a él voy a ponerle límites a él voy a ponerle mucha claridad a él y voy a saber cómo comportarme hay una frase que dice si vos sabés quién sos vas a saber cómo comportarte el tema de a veces no sabemos quiénes somos porque claro miren necesitamos darnos cuenta que Cristo ha hecho todo para cambiarnos de identidad o sea yo entendí hace poco por qué la Virgen María concibió del Espíritu Santo porque lo que ahí Dios trae a la humanidad es la divinidad de Dios si Jesús nacía de una relación sexual entre José y María iba a ser la misma naturaleza de Adán pero la intervención de Dios es que él trae una nueva naturaleza y eso es lo que nos dio tuvo que morir su espíritu ser derramado ¿para qué? para que nosotros pudiéramos recibir esa vida pero la naturaleza cambió si vos naciste de nuevo sos una criatura una creación que nunca antes existió ¿se entiende? y eso y desde esta plataforma es que tenemos que hablar lo que somos y de quiénes somos ¿amén? ahora ¿cómo vienen estas cosas? dice Pablo pero fue a nosotros que en Dios nos reveló esas cosas por medio del Espíritu Santo verso 10 pues su espíritu investiga todo a fondo y muestra y nos muestra los secretos profundos de Dios ¿quién investiga todo? el espíritu ¿y quién nos revela todo? el espíritu imagínate te digo nosotros tenemos poca capacidad emocional poca capacidad intelectual pero tenemos una ilimitada capacidad espiritual imagínense ¿qué dijo David? David le dice a Dios Dios ¿quién te va a construir un templo con lo inmenso que vos sos? eso era como la realidad de David no encajaba ni aunque construyeran un templo gigante Dios podía entrar y vemos una realidad espiritual diferente en el Nuevo Testamento diciendo que ustedes olvidaron lo más importante que son templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en ustedes imagínate si no hay capacidad espiritual en nosotros yo digo el Espíritu Santo te puede hablar durante la noche es más creo que te prepares para que Él te hable durante las noches porque a veces cuando estamos dormidos estamos medio dormidos ahí Él tiene más facilidad de poder transmitir sus verdades o decirnos algo sin que tengamos tantos criterios y tantas cosas en nuestra mente necesitamos esta verdad de darnos cuenta de estas realidades espirituales y que tenemos que tener estos argumentos que vienen del Espíritu Santo el único el único que nos va a dar los argumentos para el tiempo que se viene la Biblia dice Jesús le dijo a los discípulos miren que van a ser llevados presos van a ser llevados a las cárceles van a ser llevados a esos lugares pero no se preocupen de qué van a decir miren siempre que alguien fue lleno del Espíritu Santo si cuantos quieren ser llenos o son llenos del Espíritu Santo tiene un riesgo a ustedes no levantan la mano son vivos tiene un riesgo porque donde vas a terminar vas a terminar en los lugares de influencia Pablo terminó en Roma todos los discípulos terminaron frente a las autoridades y que les dijo Dios miren prepárense porque van a ser llegados a esos lugares presos encarcelados pero dice no se preocupen lo que van a decir no es que se preocupe lo que van a comer lo que van a hacer el proyecto no se preocupen lo que van a decir porque el Espíritu Santo les va a decir qué decir y queridos hermanos yo tengo muchas cosas como las palabras tienen mucho poder las palabras crean ideas las palabras crean conceptos yo quiero con todo mi amor ustedes saben que los amo con todo mi corazón quiero decir algunas cosas que los quiero exhortar a cada uno con amor ¿lo pueden recibir? no saben lo que voy a decir así que después no me digan nada no, por ejemplo Jesús en la cruz nos da su nuevo ADN el ADN el ADN que corre por nuestra sangre por nuestro espíritu es el ADN de Jesús y yo quiero decirles que el único ADN que va a funcionar en el resto de los años que vienen por delante es el ADN de Jesús en nosotros les digo porque esta palabra se está usando mucho en muchos ministerios y muchos nombres muchas cuestiones diferentes el ADN y queremos transmitir el ADN a la nueva generación pero el ADN no son nuestras costumbres el ADN no es nuestras historias el ADN no es nuestros ni nuestros valores el ADN es Jesús en nosotros si vos vivís a Jesús vas a vivir no solamente los 18 valores de Jucum vas a vivir todos los valores del reino de Dios en tu corazón el peligro que tenemos para mí es que queramos transmitir los valores nuestros pero la gente en el mundo se está muriendo y necesita los valores de Jesús no necesita el ADN nuestro necesita el ADN de Jesús es más yo creo que se viene una explosión del Espíritu Santo que dice que los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne si no ensanchamos nuestras tiendas mucha gente no va a poder entrar a Jucum porque Dios va a empezar a levantar yo lo estoy viendo chicos que tienen 30 años de convertido se les reveló en su casa un chico estaba en un lugar boliche bailable y se le aparece Jesús y le comienza a hablar y el chico se reconvirtió ahora si nosotros no nos preparamos a que Jesús es nuestro ADN vamos a quedar como ay que lindo nosotros con nuestro ADN yo estoy de acuerdo con transmitir el ADN de Jucum como identidad pero el ADN que te da vida es la vida de Jesús en nosotros otra cosa que escuché y no es en contra de nadie pero otra cosa que escuché en diferentes lugares perdón con esto y que lo pueden borrar bueno Jucum me cambió la vida la EDN me cambió la vida Jucum me cambió mi ministerio Jucum cambió mi matrimonio lo escuché y yo dije wow Jucum o Jesús por eso digo que las palabras y yo me juego con lo que estoy diciendo porque yo digo que las palabras crean una realidad en las personas y en mi vida entonces no podemos decir Jesús Jucum me cambió la vida no Jesús te cambió la vida si vos solamente te concentrás que un programa puede si te va a cambiar de hábito vas a cambiar de hábito vas a dejar de decir malas palabras vas a dejar de drogarte vas a dejar de decir muchas cosas pero no va a transformar tu vida lo que transforma tu vida es el ADN de Jesús fluyendo en tu corazón ¿lo crees? dicen amén a esta o sea hablamos de que Jesús vive en nosotros amén pero es la vida que yo creo que tenemos que transmitir porque muchos movimientos los moragos fueron un movimiento misionero grande pero se quedaron en la historia y influenciaron el tiempo que deben influenciar ahora lo que ellos dejaron de Jesús en mucha gente se influenció y yo creo que nosotros estamos en estos periodos en los cuales ¿qué vamos a levantar? ¿qué vamos a ser famosos? ¿qué vamos a hablar? y la gente que está en el mundo nos está esperando a nosotros la gente que está en el mundo está muerto en sus delitos y pecados y nosotros no necesitan que nosotros llevamos la vida de Jesús a ellos ¿se entiende? y hablando un poquito de para este tiempo que ya se termina pero hablando un poquito del trono de Dios hay unos versículos que quiero pasar sobre el trono de Dios para terminar porque me encantó este lema de que el trono de Dios en el sentido que el trono de Dios no está vacío vamos a ver algunos pasajes ahí podemos ponerlos los pasajes del trono el primero porque estamos hablando del trono de Dios y en Apocalipsis 2 dice 4.2 dice al instante vino sobre mí el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono por encima de esa bóveda Ezequiel 1.26 por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano o sea el trono acá lo vemos como vacío acá lo vemos que no hay nadie pero en el trono donde Dios nos está invitando a venir no está vacío hay alguien sentado en el trono amén o sea que el trono no está vacío no es que vamos a un trono imaginario no vamos a un trono donde está alguien sentado otro pasaje Apocalipsis 5.6 entonces vi en medio de las cuatro seres vivientes y del trono los ancianos y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado si vamos a que vamos a buscar en el trono de Dios esta humildad del cordero que es Cristo por nosotros que es lo que el mundo como es el mundo como el mundo se mueve con soberbia con orgullo como nosotros con una de las armas que Dios nos quiere dar es la humildad de Jesús la humildad que le dio también a Moisés de la forma que ellos se puedan presentar a todo lo que hicieron fue porque había manso y humilde de corazón son características de cuando uno viene del trono de Dios que vienen del trono de Dios luz Ezequiel 1.22 dice había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como cristal Apocalipsis 4.6 había algo que parecido a un vidrio a un mar de vidrio y como de cristal transparente en el centro alrededor había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás Apocalipsis 22.1 luego el ángel me mostró un río de agua viva de agua de vida claro como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero o sea del trono de Dios viene frescura viene limpieza viene pureza si decimos que estamos frente al trono es porque vamos a recibir estas cosas vamos a recibir humildad otro pasaje energía Apocalipsis 4.5 y del trono salían relámpagos estruendo y truenos no es un lugar de debilidad es un lugar de fortaleza es un lugar donde nos llenamos otro pasaje de fuego dice Apocalipsis 4.5 dice delante del trono ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios Apocalipsis 19.12 sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas de además ciñen su cabeza victoria uno de los ancianos me dijo dejá de llorar que ya el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido o sea que venimos a buscar en el trono de Dios que es lo que necesitas en esta mañana recibir en el trono de Dios porque si nos vamos a a preparar para el tiempo que se viene necesitamos decir Señor yo necesito esta humildad que viene de tu trono yo necesito esta este fuego de tu espíritu santo que viene de tu trono yo necesito esta fuente de agua viva que viene de tu trono yo en esta mañana quiero invitarte a que es lo que Dios quiere darte en relación a esta cuestión frente a la realidad que vamos a enfrentar frente a la realidad que nos vamos a a encontrar pero sabiendo que del trono de Dios es donde nosotros podemos recibir todas aquellas cosas que vamos a necesitar para este tiempo las felicitaciones invitarte a tener que Gracias.